La mandataria expresó su sorpresa ante esta medida, especialmente en el caso de Sanitas, una EPS reconocida por su calidad en el servicio y atención primaria, aspectos valorados por el presidente. Sin embargo, reconoció que la superintendencia actuó en base a los causales establecidos, evidenciando así la necesidad de mejoras estructurales en el sistema de salud. Me sorprendió la intervención de Sanitas, porque ha sido una de las mejores EPS, que mejor servicio tiene, que además presta atención primaria, que es tanto lo que el presidente quiere y que de verdad hace una muy buena atención primaria. Entonces, nos sorprendió, pero la superintendencia tiene los causales y por eso lo hizo. Pero el problema del sistema es que se tiene que mejorar estructuralmente. O sea, estructuralmente quiere decir que tenemos que tener una mejor financiación en el tema de los servicios que se le prestan a los pacientes. Por ejemplo, se debe mejorar la UPC, la unidad de pago por capitación. Se debe lograr que los recursos también se puedan, no sean, para todo no se puede. La salud hay que tener ciertos cuidados para que no se vaya a exceder. Y yo creo que esas son cosas que se tienen que mejorar en la próxima reforma que se dé. Por ejemplo, aquí en el Valle tenemos una problemática gravísima, que no les pagan a los hospitales. Las EPS están intervenidas, pertenecen a la Superintendencia Nacional de Salud, pero no le pagan de acuerdo a como está establecido en la ley. Además de Sanitas y Nueva EPS, otras entidades como Ensanar y Asmed Salud también están intervenidas. La gobernadora hizo un llamado a la Superintendencia de Salud para que garantice el pago oportuno a los hospitales que prestan servicios a los pacientes afiliados a estas EPS. Entonces vamos a esperar, si ahora que se intervino Sanitas, que se intervino Nueva EPS, que tenemos Ensanar intervenido, Salud que también está intervenida, pues vamos a ver si la Superintendencia, que es la que está a cargo de esto, le paga a los hospitales los servicios que le prestan a los pacientes. Van a seguir siendo atendidos, eso sí, pues tenemos que decirle a la comunidad que estén tranquilos, que van a seguir siendo atendidos en cada uno de los sitios donde venían siendo atendidos, pero por supuesto eso también va a depender del pago oportuno que realice la Superintendencia ahora, que es la que está en cabeza de las EPS de intervenidas.